¿Qué es la vida? Cada persona la ve y la vive de una manera completamente diferente. Pero muchos dicen que la vida no es fácil. La vida es dura. La vida no es justa. Y otros dicen que es maravillosa. Es tan corta que si la echas a perder se acaba más rápido. Y es que definir la vida no es una tarea fácil. Porque cada persona vive una historia diferente a la otra. Pero la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. La vida es bella, no es fácil. Es complicado a veces, pero maravilloso. A veces se gana, a veces se pierde. Cada segundo es para crecer y aprender. Me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición disfrutar cada segundo. Me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición disfrutar cada segundo. Ya no hay razones para rendirse. Ya no hay razones para rendirse. Un nuevo día es una nueva oportunidad. No busques. No busques, en donde no hay nada. No esperes, en que no debes. No sufres, porque no mereces. La vida es simple, no la complique. Y me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición disfrutar cada segundo. Me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición disfrutar cada segundo. Es una bendición disfrutar cada segundo. Ya no hay razones para rendirse. Un nuevo día es una nueva oportunidad. Ya no hay razones para rendirse. Un nuevo día es una nueva oportunidad. Sé que a veces en las dificultades pensamos que ya todo se ha acabado. Y que ya no sentimos fuerzas para seguir luchando por nuestros sueños. Pero la realidad es que cada segundo, cada hora es una oportunidad para luchar y ser feliz. Busca lucha, persevera, siga adelante. La vida es una, es una bendición. Amate, valórate. Dios está contigo. Busca lucha, persevera, siga adelante. La vida es una, es una bendición. Amate, valórate. Dios está contigo. Si quieres cosechar lo positivo, lo positivo, tú debes desambrar. Si quieres cosechar algo bueno, algo bueno, tú debes desambrar. Si quieres cosechar lo positivo, lo positivo, tú debes desambrar. Si quieres cosechar algo bueno, algo bueno, tú debes desambrar. La vida es tan corta, solo hay una. Hay que vivir de la mejor forma. Es evidente que lo bueno nunca es fácil, pero lo fácil tampoco es sentir algo bueno. Sonríe, 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 vale la pena, vale la pena ser feliz. Sonríe, 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 vale la pena, vale la pena ser feliz. Me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición de disfrutar cada segundo. Me siento agradecido por este nuevo día. Es una bendición de disfrutar cada segundo. Chumil. Chumil. Solo la tecla de corazón. Chapin Power. Caserillo Rosario. Wobbing Caixi. Chumil. Chumil.